En esta ocasión quisimos llevar a cabo, obviamente por sugerencias del hotel, de traer una muestra ya fuera de lo que es la comida mexicana. En este caso vamos a tener la comida italiana que ha tenido muy buena aceptación. Aquí en la ciudad inclusive ha habido bastantes restaurantes que han ofertado este producto. Hoy más que nada tenemos la oportunidad de traer a uno de los mejores restaurantes que está en Baja California. Se llama el Meso Sole, en la cual también como parte de esta dinámica es traer no únicamente el nombre ni el estilo, sino también al chef y materia prima que garantice la calidad del producto que se está ofertando. Este ha sido uno de los éxitos que hemos tenido en coordinación y apoyo obviamente con el gobierno del estado y municipio para hacer difusión y obviamente ustedes que juegan un papel muy importante en todos estos tipos de eventos.